One, two, three, two ¡Bomba! Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? Que la bomba de Puerto Rico No me la están tocando Recuerdos aquellos tiempos De Ismael y Cortijo Trabalenguamos Rivera César Concepción La bomba es tradición Y orgullo de Borinque Con Guiro cuatro tambores Bailaremos El aroma del café Lelolay, elay bendito Hoy se une el mundo entero Bailando la rica bomba Bomba es Ves y van de bomba y plena Bomba es Elo y saldean Bomba es En Ponce si bailan Bomba es La rica bomba en San Antón Bomba es Que rica tuve Bomba es Pasaron el bombón de Elena Bomba es Recuerdos de antaño Bomba es Cantaba mi abuelo Mamita llegó el obispo Llegó el obispo de Roma Mamita si tu lo vieras Que cosa linda Que cosa mola Que cosa linda Que cosa mola